René Juárez reiteró el llamado a la militancia a convencer a la gente. Twitter arroba Juárez Cisneros. Al acompañar a José Antonio Mide en su cierre regional de campaña en Toluca, Estado de México, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que no se puede responsabilizar a los priistas por aquellas personas que decidieron defraudar a la gente. Pidió a todos los militantes, más allá del cargo que ostenten, salir a la calle y convencer a todos de votar por Mide, incluyendo a sus adversarios. Quien violente la ley, que enfrente la ley, las y los priistas no somos responsables de que alguien falle a la confianza de la gente. Salgan a pedir, a convencer a todas y a todos, a los incrédulos, a los indiferentes, incluso a los adversarios que no desaprovechen esta gran oportunidad de con su voto, Cincelar la victoria de México, la victoria de todos, la victoria de José Antonio Mide Curibreña para que llegue a la presidencia de México, dijo. René Juárez reiteró el llamado a la militancia a convencer a la gente contrastando propuestas, pues dijo, El proyecto del abanderado presidencial del PRI es el único que busca ir hacia adelante, hacia el progreso y hacia la prosperidad. Con información de Carolina Alto Laguirre, FSR Jaime Rodríguez pide a Ciudadanos que se abronqueen.